buenas a todos y si es mario car esto y vais a ver lo que es una partida hackeada donde un grupito de japos o chinos no lo sé entrará a masacrar a todos los jugadores que se vayan encontrando y bueno a ellos supongo que les hará gracia al igual que a mí también me hace gracia que la media de pene asiático sea de 13 centímetros bravo pichones ya podéis ver en la partida lo que llevan con estrellitas lanzando caparazones para primeros infinitos todo todo lo que te puedes imaginar infinito y lo que se dedica a esta gentuza es pues nada masacrar a todo lo que se encuentre en el online es una partida que estaba jugando como veis a pantalla partida estaba jugando con uno de mis hermanos tranquilamente en el online de mario car de la wii por favor mario car de la wii estamos hablando tanto que dicen de juego de niños que hace esta gente aquí se meten aquí a molestar la gracia de todo que las compañías no van a hacer nada porque este juego lo tengo el original y que permitan esto es una vergüenza no tiene palabras que tengo que llamar al consumidor que me devuelvan el dinero del juego porque este juego sí que no tengo el original y en perfecto estado además encima que me gasto dinero tengo que aguantar a cuatro pringados que no se lo gasta y vamos que se dedican a masacrar a la gente en online por su puro entretenimiento claro para ellos es divertido porque ellos llevan estrellita no les puedes hacer nada llevan todo lo que te puedas imaginar y más la suerte que la partida va a durar apenas dos minutos la pantalla es pequeñita la siguiente partida durará un poquito más era un poquillo más el suplicio y encima no sé si si es que me echaron de la sala o me caí yo pero la partida no no llega a acabar la cuando estaba a punto de llegar a la meta de la tercera vuelta ya se perdió la conexión con los no sé si era por culpa mía o que me hicieron algo también se ve llamar el vídeo de la capturadora es una cosa curiosa porque no va a pasar nunca en un vídeo pero ya lo veréis después de esta carrera y bueno ya que le guste esto sinceramente que gracia le ves y si es gracioso estoy pillando cachos y también también es gracioso que tengas la picha más pequeña que un europeo tío y que le voy riendo me cago en la hostia si es esto esto y mira que por una vez que me pongo para mario kart con uno de mis hermanos pequeños porque yo soy tengo 32 años soy el mayor y me encuentro con esto con esto es una vergüenza es una vergüenza en un juego que es para divertirse y mira lo que se dedican han quedado últimos a estos les da igual quedar último quedar primero porque recupera los puntos como quiera aquí podéis ver la siguiente partida haruki con una corona de nombre y 30.000 puntos cuando el máximo es 9999 como los otros dos hackers que hay en el otro lado que eso ni por esas letras no lo se pueden pronunciar no sé cómo se llamarán vamos a seguir con la otra partida esta se verá un poquito peor no sé por qué hacía como como si tuviera algo que me hiciera interferencias o algo porque es que no he tocado nada los cables están igual estuve grabando ayer y están igual que cuando grabé este vídeo y además la partida anterior fue la de dos minutos se veía perfecto este me va haciendo flash es raro como si fueran interferencias igual y aquí es que ya es que pilló la del pulpo yo no sé si porque tenía dos estrellas fueron a por mí la mayoría de aquí no tenían estrella luego mi hermano claro es invitado con la pantalla de partida es invitado pero me encerraron en la zona que ya veréis y y empezaron a soltar bombas y de ahí no sabía por suerte gané algunos puntos en la anterior partida porque bueno ya quisieron pasar la pantalla rápida seguramente para para torturarte en la siguiente aquí veis que voy primero soy el de arriba me acaban de llegar dos caparocinos azules seguido ahora el otro primero le acaba de llegar otro otro primero espera que ahora me van a rematar otro primero sí sí se lo tienen que estar pasando pipa se ponen a conducir en contradirección luego podéis ver a luigi si os fijáis en el mapa de el mismo circuito veréis a uno de los jugadores de los hakeses que lleva el personaje de luigi y va haciendo telepots se va teletransportando, va haciendo flashes de de última posición a cuarta y así bueno aquí es cuando ya me enganchan intento coger la estrellita para que no me fulminen y ya ahora voy a comer, ya lo voy a comer un poquillo de bombas se ha quedado parado ahí, soltando bombas no llevamos ni una vuelta ya podéis ver lo que estamos pillando para los de fuera claro es muy gracioso pero los que estéis jugando tranquilamente que me dan cuatro los cuatro payasos estos de turno y no puedes hacer nada encima si apagas la consola te quitan los puntos a mí me quitaron los puntos, me caí de la partida me puso y me quitaron ciento y pico puntos tenía siete mil y pico cuando me recuperé la conexión pues tenía seis mil novecientos encima que seguramente sería mi conexión o voy a saber, hacía cosas raras la verdad que la grabación hacía cosas raras aquí en la pantalla, ya os digo que se veía perfecto no hacía ningún clash bueno me quedé esta segunda partida ya con la primera ya tuve suficiente pero ya esta segunda partida me quedé pillada para grabarlo y enseñarlo un poco más largo unos cuantos minutos más ya después de que me caí los estuve buscando para grabar un poquito más pero ya no los volví a encontrar a estos a estos por lo menos a los que hagan flashes y tienen estrellitas infinitas si he visto unos cuantos pues si en este caso han sido japoneses o chinos no lo sé exactamente me da igual asiáticos lo son normalmente hay mucho español y mucho franchute sobre todo franchute los franceses quiero decir que son bastante cheteros en este sentido casi todas sus páginas de esto de código de cheto son francesas o sea imaginaos pero luego las que lo utilizan pues tienen la misma filosofía que ellos con lo cual no se puede decir nada no podemos decir que los españoles seamos limpios cuando hay miles que lo hacen en el modo WP3 la gran mayoría que sepa modificar una Wii lo utiliza si de triste es pero es la realidad también porque son jovencillos puede ser no es una excusa para hacer estas guardadas y claro aquí podéis ver que se los deben estar pasando a Teta estos japos haciéndole pasar a los que están jugando tranquilamente y aquí termina el vídeo espero que os haya gustado y bueno espero no traer muchos vídeos de esto porque que de verdad me da lástima hasta luego vaya bien deeu